Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Leveando Personajes con el Sacerdote Disciplina Estamos ya a nivel 66, a puntito a puntito en el subir al nivel 67 ¿Y por qué vuelvo a hacer? Ya sé que os dije que iba a hacer solamente misiones hasta subir al 70 Pero me habéis recordado algo que se me había olvidado a mí, que era que puedo, puedo subir hasta el 68 nada más Y de ahí ya me puedo marchar Madre mía, me están pulando Y de ahí ya me puedo marchar a la siguiente expansión, que sería la Lich King Se me había olvidado, no es que se me había olvidado, es que creo recordar que luego para la siguiente expansión sí que no se puede Si no recuerdo mal, a lo mejor lo recuerdo mal, pero creo que había alguna expansión que tenía que llegar al nivel 80 clava Me parece que es para la próxima, no lo sé, tampoco puedo deciroslo con seguridad Pero creo que es así De todas formas, hoy vamos a hacer esta mazmorra, ¿vale? En la próxima pues vamos a poder, vosotros no lo estáis viendo porque tenéis mi cabezón en el chat Pero acabo de desbloquear las salas arrasadas, la cámara de vapor, laberinto de las sombras, el mechanar y el hibernáculo Así que para el último capítulo, que supongo que en un solo capítulo subiremos Pues haremos una de esas, ¿vale? Pues me meteré en cola para todas ellas Y la que salga pues salió ¿Qué no subimos? Pues bueno, para el siguiente capítulo ya seguramente sí subiremos Y haremos otra de esas mazmorras Avisaros, avisaros de lo que viene pronto Cuando estoy grabando este vídeo es día 11 Para los que lo veáis hoy, pues será día 11 Si no, pues si lo estáis viendo el día 12, día 13, pues ya sabréis de qué se trata Y es del tema de Dark Souls 3 Para aquellos que no lo sepáis y cuento un poquito historia de mi nombre y de mi canal Mi nombre no viene a raíz del juego de Dark Souls Es mucho más antiguo, yo tengo 28 años Y este nombre lo llevo utilizando prácticamente desde el CS 1.6 Si no recuerdo mal, cuando éramos pequeños La gente de mi edad era pequeña y nos íbamos a jugar a los cibers Porque no era demasiado viable jugar a, en la mayoría de los casos Jugar a juegos por internet Porque bueno, teníamos modem de 56k A la que llamaban por teléfono se nos caía la línea Y en fin, pasábamos nuestras tardes en los cibers Pues a partir de ese momento fue cuando empecé yo a utilizar ese nombre Pero, casualidades de la vida, Dark Souls es un juego que me gusta mucho Es verdad que estoy muy frío, empecé una serie que era el Dark Souls 2 Lo que pasa es que bueno, entre unas cosas y otras la he dejado Porque prefiero ya empezar con Dark Souls 3 Y estoy frío, estoy frío A pesar de que me saqué el platino en Dark Souls y en Demon's Souls Pues estoy bastante frío Va a ser prácticamente como empezar de nuevo Para mí va a ser... Oh, 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 no había entregado esto A ver Oh, no había entregado esta misión Vale Para mí va a ser prácticamente como empezar de nuevo Y creo que va a ser un juego que va a estar entretenido de ver Sé que a lo mejor no tiene muchísimas visitas Por el tema de que es un juego muy especialito Podríamos decir, va a un target de público muy, muy, muy concreto Pero bueno, es un juego que a mí me encanta Las notas y las cosillas que he podido ver por ahí Hacen que tenga una pintaza increíble Y lo voy a jugar, lo voy a jugar con mucha cana Voy a utilizar el método este que os conté Que va a ser que voy a grabar, yo qué sé Me quiero poner una tarde Pues me pongo una tarde grabando dos, tres horas Lo que me apetezca, hasta que me canse de grabar ese día Luego, lo que hago es que esas tres horas, cuatro horas, dos horas O lo que sea Lo voy a partir en capítulos De veinte minutos, media hora Ya veré de cuánto lo hacemos Y de esa manera conseguimos dos cosas Una, que el juego se grave Se grave entero, íntegro Que no me aburra yo del juego por jugar poco o tal Que esas cosas aburren Aburren bastante cuando Cuando estás jugando ¿Esto cómo era? Porque tengo ya atrás la marca De todas formas soy ¿Cómo se me murió el anterior tanque? O sea, tengo ya cuatro marcas, ¿vale? Pero, os acordáis, ¿no? De la última vez que vinimos aquí A ver esta espada Tampoco es gran cosa Y bueno, que os sepáis Que viene Dark Souls 3 al canal Que lo voy a jugar bastante Y otro juego que se queda Va a ser Slyther.io Yo, la verdad, me he quedado flipado En los vídeos que he subido Los últimos que he subido Ha sido el vídeo que más se ha visto Con diferencia Y no sé Se ve que os ha gustado un montón ¿Eh? ¿Qué puta de esto? Salen cosas Pero claro, como voy full Igual que el inventario Lo limpiaré Lo limpiaré Costará Costará su tiempo Ah, vale Que me han salido aquí las misiones Y digo, pero si yo estas misiones Ya las tengo hechas Costará su tiempo Pero lo haré Un día antes de empezar a grabar Diré, venga, va Este se ha flipado un poco Me parece a mí Hemos metido ahí el Hemos metido el Pay Suppression No vaya a ser que Serum muera Y eso Que ahora mismo los juegos Pues van a ser el Overwatch El Slicerío Y seguramente Pues el tema de De Dark Souls 3 Y de momento eso Y bueno, el World of Warcraft Evidentemente Pero hay mucha gente Que me está pidiendo juegos Y entender que Que bueno Que tengo que Que tengo que darle prioridades A los juegos que estoy jugando Y voy a Y a darle muy muy duro Durante este mes A esos Bueno, el Overwatch Será a partir de De mayo Que es cuando sale Overwatch se va a quedar en el canal Además le voy a invertir Más horas Incluso que el WoW Va a ser un juego Que le voy a meter Bastante, bastante vicio Sobre todo al tema De las clasificatorias Y tal Y bueno, otra cosita Que quería comentaros En este vídeo Antes de que Antes de que se termine Y no me dé tiempo A decir nada Que empiezo a hablar A hablar, a hablar Y me enrollo Más que una persiana Mi pareja Vale Bueno, no sé si lo sabéis Pero bueno En uno de los directos Que se lió la traca Ya no se va a liar más la traca Ya os lo digo Básicamente porque Ya no vamos a darle más pie A gente que está un poquito Ida de la cabeza Vamos a banearla sin más Pues que sepáis Que mi pareja Me estaba preparando Una sorpresa Y esta persona Se enteró de la sorpresa Porque alguien se la pegó Porque supongo que estaría Mi pareja fue Pues mandándole un mensajito A toda la gente por privado Que estaba en el chat De los directos de Twitch ¿Qué pasó? Pues que se la debió de pasar A algún conocido De esta persona Y pensó que era buena idea Estropearme la sorpresa Al estropearme la sorpresa Esto creo que lo he dicho Ya en un vídeo Pero lo quiero decir otra vez Ya por última vez ¿Vale? Porque no siempre veis Lo mismo Todos los vídeos ¿Vale? Pues bueno Para sacar algo bueno De todo esto Lo que vamos a hacer Es que os digo la sorpresa ¿Vale? Va a ser un vídeo Recopilatorio De vosotros Felicitándome Pues el cumpleaños ¿Vale? Podéis hacer un vídeo De 30 segundos O una imagen De vuestro personaje Poniendo felicidades O cualquier historia Y esto lo tenéis que hablar Con pues eso Con mi pareja La podéis encontrar En los directos En los directos de Twitch Suele estar por ahí Con el icono De moderadora Se llama Sierra Selene Y si no Pues podéis buscarla Por Twitter Que yo más de una vez Pues retuiteo Pues eso Y por ejemplo Cada día está poniendo Que es pan diario No sé qué Para la sorpresa De mi pareja Blablabla Pues que la busquéis por ahí Y os ponéis en contacto Con ella por privado Por Twitch O lo que sea ¿Vale? Y eso Le pasáis Si queréis pasarle Cualquier historia Pues se lo pasáis Y el día 23 Creo que es el 23 Hoy así que no lo sé Creo que va a tener El vídeo montado Y lo subiré a YouTube Y saldréis en un vídeo Y tal Y que ¿Vale? Así que bueno Que lo sepáis Hemos subido bastante Hemos subido el nivel Que nos quedaba Y un 50 Y un 50% más Como digo Este último 50% Lo haremos Que todavía nos hemos matado Al Parque del Aeste El último 50% Lo vamos a hacer En una de las mazmorras Que acabamos de desbloquear Por subir al nivel 67 Y nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Ya sabéis que tenéis Tanto Twitter Facebook Instagram Como mi canal de Twitch Abajo en la descripción Por si me queréis seguir Tanto por las redes sociales O en el canal de directos Para que no os perdáis ninguno Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.